El Tajo Tajo El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, veremos el Tajo Tajo El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado a currucao El Tajo Tajo De medio lado a currucao El Tajo Tajo El Tajo Tajo El Tajo Tajo Y llegó el sabor El Tajo Muevelo, muevelo, muevelo Tajo Tajo Con Cándido Escapilla Para que la baile toda la gente calentana Muevelo, 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 rico ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Así rico! Música 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 Música